A unos 10 kilómetros del centro histórico de Maceió y a unos 30 kilómetros aproximadamente de las playas y los hoteles principales de la ciudad se encuentra la zona artesanal un lugar que vale la pena visitar si ustedes se encuentran en Maceió Estamos en un lugar que es muy histórico y que tiene mucha historia en cuanto a artesanías, artesanatos El bairro del Pontal da Barra es un bairro histórico porque es hecho por pescadores y rendeiras personas que nacieron aquí y se crearon y es la tradición de la renda, el filé, la renda típica de Alagoas y es pasada la técnica de cómo hacer es pasada de generación a generación de madre para la hija Aquí se creó una tradición de todos los turistas vienen para acá para comprar esta renda porque realmente es muy bela y traduce la cultura de Alagoas El lugar está enclavado en una costa Antiguamente los pobladores venían aquí los pescadores y sus familias eran los que trabajaban estas artesanías estos artesanatos y también está a beira de la lagoa que es una lagoa también que los pescadores pegan los peces, los pescados y venden aquí en el bairro los hombres pescadores y las mujeres hacen la renda Bueno, no dejen de venir aquí a este lugar de artesanías o artesanatos que tiene Maceió porque como dije antes vale la pena recorrerlo y llevarse algo de la historia de este lugar Y ahora llegó el momento de disfrutar del bienestar y le mostramos uno de los hoteles más lindos de Alagoas El hotel es una concepción de cuatro estrellas de un resort pé en areia un beach resort que está construido en la playa de Ipioca que es una playa que está a 19 kilómetros de las playas urbanas de la ciudad de Maceió, de la capital es un rato de salinas de Maceió hasta la ciudad pero es un mar mar maravilloso una color de agua fantástica con verde esmeralda y azul turquesa veremos acá también paseos de catamarán para las peletas naturales que son lindos los arrecípes que están casi 3 o 4 kilómetros del hotel El hotel está muy bien conceituado con una propuesta moderna las habitaciones espaciosas y la área en la que nosotros estamos la favorece bastante por la color del agua por la calidad del mar este es un punto principal entonces tentamos dar una amplitud en este resort para que los hóspedes se sientan bastante integrados con el mar, las peletas y las flores Salinas de Maragují ya está completando su mayoridad y esperamos que Salinas de Maceió que es su hijo más nuevo consiga también hacer grandes sucesos Para comenzar a vivir la noche en Maceió Hernán disfrutó de su gastronomía probando uno de los platos de alta cocina Hola Hernán, ¿todo bien? Un gusto, gracias por recibirnos y nada hoy vamos a experimentar un prato nuestro nuevo un prato que a poco fue creado un prato de buena lembranza me dijeron que es una sorpresa es un risotto de polvo pero con algo a más yo voy a presentar ahora el prato vamos a ver voy a presentar a mi equipo señor Arturo Arturo, un gusto y señor Roniele Roniele, un gusto los mis dos subchefes vamos ahora hacer un prato tipicamente regional con un toque europeo yo soy italiano entonces voy a hacer un risotto de polvo y fundos y voy a dar un toque regional colocando ingredientes de la tierra como el polvo la lagosta el queijo con aglio típico de la tierra y el camarón y el camarón el camarón es típico es típico de esta zona tenemos todo para empezar a cocinar los ingredientes son estos realmente vamos a comenzar vamos por eso voy a la casa de la hablar de mi amor para ella está me esperando la janela no sé si voy me asegurar por eso voy a la casa de la falar de mi amor para ella está me esperando la janela no sé si voy a asegurar por eso voy voy a la casa de ella Hola, do meu amor, do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Ai, ai, não sei se eu me segura Aprobar E cita Seguimos com a Recorre Caminos Bueno, disfrutando, como sempre Gracias, eh? Gracias a vos Queremos agradecer a Howard Johnson Hotel Boutique Recoleta Por recibirnos acá a Recorre Caminos Y por brindarnos todo el confort de sus servicios a nuestra disposición Disfruta de una provincia que te brinda todo Para tus vacaciones, elegí Río Negro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!